Saludos comunidad biocéntrica, hoy tengo el gran gusto, el gran placer y el honor de tener con nosotros a César Actis, que es para mí uno de los referentes en la manera que tiene de explicar la matemática vorticial y todo lo que tiene que ver con la geometría sagrada, que es mucho, que no solo son números sino es mucho, es un campo enorme, de hecho es un conocimiento unificado, entonces todo esto nos lo va a contar él, pero ¿por qué he traído a César Actis, que ahora se presentará? Yo no soy de títulos, ya los que me conocéis ya lo sabéis, entonces para mí los títulos son importantes, por supuesto, pero en este caso para mí son secundarios, porque lo que realmente a mí me llama es la persona y el mensaje que está dando, entonces César, él se va a presentar el mismito, yo solo le abro el espacio para que él pueda aportarnos todo su saber, bueno todo no, todo lo que pueda de su saber, con un sentido, con un sentido que es que es el de ampliar conciencias, el de el de ¿cómo lo diríamos? recuperar esa memoria que todavía está latente, que sigue latente y que va a permanecer latente mientras existamos que despierte del letalgo que podamos tener, porque estamos en un momento en el que no hay tiempo que perder estamos o no estamos, y esta es la realidad entonces, ¿dónde estás tú? nosotros estamos aquí, conectados con la vida y con nuestra con nuestra misión que tiene que ver con la excelencia entonces, es algo con ese proceso de excelencia, por eso traemos a César Actes para que nos nos siga nutriendo a toda la comunidad así que bienvenido César a a nuestro canal de YouTube y y a mi corazón también a mi corazón bueno muchísimas gracias Teresa un placer estar en contacto contigo y con la comunidad biocéntrica que maravilla si me presento soy una persona inquieta que ha comprendido que somos mucho más poderosos de lo imaginable y que toda esa sabiduría simplemente requiere impulsos de activación para que recuperemos o revelemos y pongamos en práctica nuestra verdadera condición de ser humanos la precondición necesaria de tener un organismo físico y este instante de salud como para comunicarnos es la base pero no es suficiente como tú bien dices Teresa indagar es una perdón una cualidad imprescindible y la manera más fácil de indagar es conectarnos con la belleza con con el entorno y también con el entorno que generan otros seres humanos genera creando común unidad es una atmósfera magnetoeléctrica de conciencia compartible no violenta y fractal y con esas tres condiciones me he pasado los últimos años de mi vida en éxtasis desde desde que renuncie a los sistemas protocolares de sabiduría y a las escuelas donde se reúnen los supuestos maestros que no es que no lo sean sino que tienen un defecto pequeño todos los maestros que andan por ahí que no liberan todo lo que saben siempre se quedan con una pequeña porción con la cual activan la curiosidad de los discípulos que no creen en su propia fuerza de conciencia y por lo tanto relegan la posibilidad del disfrute del gozo del gozo del asombro del descubrirnos vivos a cada instante y eso es trascendente porque si nosotros nos descubrimos vivos a cada instante después de la muerte también lo estaremos es un esto es una es mucho más grande ser humano que lo que los adjetivos puedan agregar por eso nosotros nos estamos volviendo gerundios y y adverbios que haces que calidad pones a lo que haces y espera los resultados que van a venir inevitablemente porque el universo es inteligente hermoso y está siempre disponible para todos y cada uno de nosotros que impresionante el concepto de dejar de luchar por obtener un lugar que ya tenemos desde antes de haber venido a este mundo y poner todo este paraíso a nuestra disposición eso nos saca de la dependencia y de un concepto de dos o tres conceptos difíciles de asimilar para todo ser humano pero que siendo compelidos a vivir en el miedo la escasez y el enojo lo hemos absorbido como algo natural y tú y yo tengo miedo y a qué no sé hay miedos que son claros a cosas que suceden pero el miedo más peligroso es a no saber por qué uno tiene miedo o sea el miedo al miedo y todo ese tipo de estructura ha calado muy hondo y hoy tenemos que salir de aquí corriendo envueltos en un barril de eureka cuando uno descubre que es un ser humano vivo y es tan simple tan simple como reconocer que ese miedo esa culpa ese enojo no nos pertenece porque el universo no lo tiene exacto que haya luchas y combates porque haya por desarrollar más o menos conciencia es aceptable que discutamos el modo de ser más felices también es aceptable como lo hacían los peripatéticos en Grecia ¿no? se reunían a caminar en un círculo y decían ¿tú qué piensas Teresa? y bueno yo pienso que es así y tú yo también pero no estoy totalmente de acuerdo igual seguíamos caminando en el círculo hasta que el círculo de la conciencia nos envolvía a todos y cada uno había absorbido de los demás las complementariedades que hasta ahora no había descubierto por sí mismo el poder del círculo el poder del círculo claro fíjate que y recuperar nuestro círculo sí que cuando estudié a unos sabios rusos decían y lo hemos comprobado siete metros de área de diámetro es lo que un ser humano está moviendo como un miriñaque de conciencia que se mueve por donde uno va si está atento la naturaleza los pájaros siguen tu camino porque son curiosos y las plantas te pueden decir mira que soy un super alimento ¿eh? ¿por qué no me sacas de aquí del bosque y me llevas hacia los seres humanos hacia los niños que necesitan potenciar su ADN un poco apelmazado por el por la información compulsiva y entonces tenemos una crisis de educación porque el ser humano perdió su punto de apoyo su biocentricidad somos un ser vivo en el medio de un universo consciente y esto lo ponemos a disposición de todos para discutir y demostrar lo contrario ¿sí? todos los que quieran pueden opinar en contra de que nosotros somos un ser vivo y consciente en medio de un universo absolutamente abundante y lo que escasea es aquellos que indaguen profundamente y estén en un estado de humildad y vulnerabilidad para decir ¿en serio que esto que estoy comprando es lo verdadero? ¿por qué no cuestiono? y porque cuando éramos muy pequeñitos hasta los tres años nuestra indagación es absolutamente esencial después empieza el adoctrinamiento o el indoctrinamiento y ya somos parte de clusters o de núcleos de ideas o de opiniones muy básico muy poco influyente muy poca capacidad de disfrute desde ese lugar ¿sabes qué? me hace recordar esto estamos viendo toda esta transformación imprescindible sí Teresa sí estabas hablando de el cuestionar ¿no? el cuestionar el preguntarnos que es innato en el ser humano y entonces esto me hace recordar a la propuesta de Paulo Freire en la pedagogía de la pregunta que es una de las bases de educación biocéntrica entonces ¿cómo nos han adiestrado como tú bien dices a otorgar la verdad al otro y que nos conforme esa verdad a nosotros perdiendo esa capacidad del cuestionarse las cosas claro el cuestionamiento es válido hasta que uno adquiere certezas no opiniones las certezas son experiencias comprobadas orgánicamente y Paulo Freire abre en sus pedagogías la pregunta por eso hoy quizás podamos compartir Teresa con tu permiso estas nueve preguntas que me han surgido en un momento de inspiración en general a las cuatro de la mañana me despierto lleno de propuestas y dentro tengo mis cuadernos de títulos títulos para los libros del futuro que los puedo regalar a los títulos estos para que los escriban otros porque en realidad somos todos muy distingo miles y miles de títulos que recibo en los sueños por ejemplo basta de hacer esfuerzos para estar aquí estamos aquí esas son las cosas que me vienen en los sueños energía más información espirales o sea que una flor sería energía más información metabolizada cuando nosotros hablamos de pedagogía ya que estamos homenajeando a Pablo Freire aprender es tomar algo que nos lo tengo que verificar desaprender importantísimo tanto aprender como desaprender entonces estoy desaprendiendo aprendiendo y empiezo a crear este pulso de intercambio magnetoeléctrico de las espirales que tiene una mano y las contrarias que tiene la otra para reaprender le pondría le pondría la H al medio la reaprender nuestro estado humano y del indoctrinamiento se sale dejando de comprar opiniones aquí en Argentina tenemos los periodistas en las radios a la mañana que son opinólogos han creado un universo de mentiras y sobre esas mentiras claro se discute se discute seriamente y acaloradamente sobre mentiras que es una mentira algo que no pasa por el cuerpo que no tiene la capacidad de impactar en el brillo de los ojos de un niño hermoso esto que estás diciendo entonces si no le genera más brillo a un niño quiere decir que no sirve porque esa comunicación no te va a devolver la sonrisa de las flores las flores emiten aromas y colores independientemente de que nosotros las observemos o no cuando las observamos a veces hacen un gesto un gesto de reconocimiento siente siente el perfume de una rosa roja yo siento el perfume de una rosa roja y pienso en el amor o la canción de Hammer cuando se enamora de la niña el doctor Hammer y con esa canción crea una música curativa entonces yo sé que las flores están allí todo esto está disponible poesía pura ¿cómo recordamos? cuando tenemos la necesidad de salir de todo este universo falso que es cómodo es cómodo no necesito pensar por mí mismo porque otros están diciéndome cómo hay que ver las cosas y vivir de manera descentralizada biocéntrica descentralizada es un concepto muy importante porque salimos de los juegos de centralización de la información del dinero del poder de las todo eso le dejamos a quienes juegan ese juego el nuestro es iluminarnos despertar y es otra calidad de juego donde hay unos líos tenemos unos conflictos con la simplicidad porque cuando no somos lo suficientemente simples la vida te muestra que te equivocaste punto hermoso nada entonces esta inspiración que tuve una mañana a las 4 de la mañana en esta bendita pan de otro porque mía no era mira y hay una palabra que también tenemos que compartir que es economía que raro yo vivo dentro de una economía produzco un eco que favorece lo que no es mío pero que tonto entonces digo hey a ver que hay y hay otra palabra muy bonita que es eco si nuestra si y es diferente entonces estamos colaborando y utilizando la palabra la energía el dinero los productos los servicios dentro de un desarrollo compartible fractal y no violento pero vamos a lo simple que hoy sería transferir una herramienta matemático buda holística fractal biomusical energética resonante frecuencial impecable cósmica y un poquito aburrida porque cuando comprendemos todo esto nos vamos a empezar a aburrir de nuevo pero en un nivel de calidad en el que fíjate observas observas en las cosas dejas de observar las cosas para observar en las cosas y para observar en las cosas tendríamos que tener una plantilla ordenadora de conocimiento y ahora la vamos a compartir y me dan un segundito perfecto que hermoso esto que has dicho que la mentira no pasa por el cuerpo y no ilumina ojos ni la sonrisa ni la piel es sintético hermoso es tan simple tomas la opinión de alguien me ilumina no fuera descartado out delete sí sí porque si no se te queda vivir eso es y a mí me pasó una anécdota muy interesante y es que estaba un día en un bar tomando un cafecito como dicen los españoles aquí estoy con mi cafecito pero estaba preocupado triste no sé qué me pasaba y de golpe viene un un señor trayendo agua mineral de la empresa en la que yo había trabajado como asesor y a esa agua le habíamos puesto las palabras sagradas de Masaru Emoto a la empresa y al a la etiqueta miren acá la tengo acá tengo la etiqueta y esta empresa acá figuran todas las palabras armonía gratitud confianza amor y resulta que este muchacho entra con el agua él había recibido estos entrenamientos conmigo me ve así César dice ¿por qué esa cara? y él entraba con una sonrisa así repartidor de agua y luego estoy un poco preocupado acá estamos llevando agua para los biberones de los bebés del futuro así que usted sonría me dieron un shock mis propias enseñanzas me volvían me cambiaron ahora siempre que voy a tomar un cafecito sonrío no vaya a ser que entren los repartidores de agua y cuestionen ese estado de poca calidad que estoy vivenciando por distracción entonces no me puedo distraer bueno se paga distracción se paga esa es una palabra clave te distraes y alguien te cobra caro y caro ok entonces vamos a compartir estas imágenes un segundito aquí tenemos la inspiración no sé si lo estás viendo Teresa ok lo que me vino esa noche yo venía estudiando los números si de Marco Rodin Marco Rodin es uno de estos seres tan poderosos que habitan nuestra vida incluso él ha aparecido en alguno de mis de mis cursos una vez entró en pijamas directo a mi Zoom y nos dejó a todos absortos porque ya hay seres humanos como Marco Rodin que hablan desde un nivel de desde un volumen de comprensión tan alto que conmueven en lo que digan o sea son canales de información de volumen que ya sus cuerpos han metabolizado entonces Marco Rodin había descubierto en una meditación Baha'i en Irán que el viejo enneagrama que todos conocemos funcionaba con los números 14 28 57 1 4 2 8 5 7 1 que viene que viene de la división de 1 dividido 7 o que Da Vinci en el Vitruvio Da Vinci en el Vitruvio hay un puntito en el Vitruvio aquí donde aparece al revés como escribía Da Vinci 1 dividido 14 ey o sea que hay algo en la matemática que explica que el ser humano es una estrella en el universo es increíble ¿no? entonces Marco Rodin en una meditación profunda comprende que nosotros somos una célula y que nuestro todo en el universo se duplica o se divide por 2 no es tan complicado 1 por 2 2 2 por 2 4 y entonces se van creando estas líneas 4 por 2 8 8 por 2 16 6 más 1 7 ok 7 16 por 2 32 o sea 3 más 2 5 5 por 2 10 1 o 32 por 2 64 6 más 4 10 1 ey esto es coherente esto tiene sentido esta es la división celular en el momento de la fecundación 1 2 4 8 16 32 64 pero también son los 64 capítulos del lichín y los 64 codones del ADN y los 64 del cuadrante del ajedrez 32 blancas 32 negras entonces tu universo tiene tiene una estructura matemática muy exacta que si la conozco puedo viajar por el espacio libre que me deja imagínense cada uno de nosotros moviéndose libremente en el espacio tiempo respetando el juego de la duplicación o de la división por 2 1 dividido 2 5 5 dividido 1 dividido 2 5 5 dividido 2 0 25 7 0 25 dividido 2 0 7 25 1 más 2 más 5 8 siempre perfecto esto va y viene entonces hay dos cosas que aprendí a duplicar lo que nos es útil por eso es un honor para mí estar contigo Teresa entonces un quien con quien donde ahora podemos jugar un momento el como de conciencia de impacto infinito aprendizaje cósmico eternos porque esto no se puede cambiar esto es así para que haya una transformación rítmica permanente y multiplicación o división fractal hago más grande o más chica las cosas para regresar al 1 que es autorresponsabilidad autenticidad ética y honestidad quien con quien donde como para que cuanto me tuve que levantar y agarrar en una hojita y poner estos pronombres interrogativos y me faltaban tres más que eran el que el que no es el que es el que estamos haciendo es el la calidad de la creación la creatividad es el que y cuando no funciona es es tres el tres cuando no funciona bien se transforma en es tres y te lo dicen en la televisión pero no te ponen el número de toda la humanidad es tres hada sería interesante que nos fuéramos al 6 pero para ir al 6 tengo que irme primero por el 9 ¿por qué? porque el 3 y el 6 son polaridades de campo magnético que solamente se integran con el 9 esto puede parecer un poco complicado pero 3 por 1 3 por 1 es 3 3 por 2 es 6 me cambia de lado 6 por 2 es 12 3 me fui al otro lado otra vez 12 por 2 24 6 y ahí tengo el juego de las polaridades femenino masculino el día la noche el nacimiento y la muerte el 3 es el nacimiento el este el 6 es el ocaso el atardecer la muerte por eso los japoneses dicen cuando alguien se muere se fue hacia el oeste se fue al silencio el 6 es el silencio la noche entonces ¿cómo hago para ordenar mi existencia con esta plantilla? 3 me voy al 9 si lo que voy a hacer genera nuevas nuevas causas para crear nuevos efectos voy a tener que utilizar el respeto las memorias profundas que tenga los momentos en que se quebró mi existencia para que naciera de nuevo que nos pasa muchas veces en la vida pero que a veces no lo usamos a eso y quedamos en un estado de observación demasiado superficial pantallas no profundidades entonces para crear algo me voy a crear sí voy a hacer un porqué voy a generar nuevas causas y para que esas causas generen nuevos efectos voy a tener que utilizar mi universo mi universo interno que está creado de memorias de aromas de sabores de sopas de viajes de apertura de los brazos en un acantilado del primer vez la primera vez que viste el mar sí esas memorias van a ser la dialéctica en la cual me muevo y le agreguemos a esto si cualquiera de nosotros quiere crear un proyecto significativo que le genere una abundancia coherente no la abundancia de los millonarios sáquense la palabra millonarios de encima es falsa ¿sí? porque porque yo los millonarios que conozco no quiero ser como ellos no me inspiran ninguna motivación no no me inspiran porque están atrapados en el dinero como el tío rico del pato donald ¿no? sí que tenía dinero pero no tenía ningún grado de felicidad mientras el pato donald algo de felicidad tenía porque hacía se equivocaba todo el tiempo entonces fíjense que el número nueve es la pregunta ¿por qué? es el generador de nuevas causas si no me gusta el mundo lo cambio si lo hago de manera espontánea va a ser caos lo que genere si tengo conocimiento de cómo funcionan las memorias del origen y del futuro las posibilidades de impacto y de recuperación de la abundancia nos van a llevar a nuevos estados vibratorios entonces a veces miren vivo acá en un bosque en Bariloche en la Patagonia Argentina y está lleno de fruto de bosque cereza manzana silvestre pera cenebro rosa mosqueta y empecé a valorarlos valorarlos y a juntarlos ¿qué me pasó esta semana? que dos personas que me conocen me dicen César han madurado los saucos han madurado los maquis vengan a buscarlos ustedes que saben cómo utilizarlos vengan a buscarlos no damos abasto hay que ir a buscar el saucos que dicho sea de paso es un fruto silvestre de color morado y todos los morados del bosque son antioxidantes entonces como me muevo en generación de nuevas causas me llaman los vecinos desde el 6 y me dicen hey en el 6 en mi lugar tengo saucos ven a buscarlo entonces tengo que subirme al auto ir al 3 saludarlo a mi amigo vecino para que me muestre donde están las plantas en el 6 en su terreno en su campo entonces todo esto tiene una aplicación práctica directa quien aplica uno ojo porque todo lo que hace uno reverbera en el infinito por eso la autor responsabilidad la autenticidad y la ética y la honestidad no son negociables y no son transferibles están o no están en nosotros y esto no es un sermón cada uno puede experimentar no ser auténtico y recoger los frutos del karma de sus acciones porque la la ley del karma funciona perfecto y siempre va a funcionar o sea dime que recibe te diré lo que está emitiendo dime lo que emite y no sabemos lo que vas a recibir porque ahí el universo se va a regocijar en los acuerdos que hagas con quien con los demás acuerdos discernimiento ¿por qué hago acuerdos con alguien? porque tiene cualidades complementarias para el proyecto que tengo en mi corazón que es para ocho mil millones de seres humanos hasta ahí llega ¿sí? si vienen los extraterrestres y le interesan los superalimentos tenemos precios especiales para extraterrestres ¿sí? entonces haremos acuerdos ¿con quién? con los que complementen nuestras cualidades entonces ¿qué vamos a hacer luego? y lo vamos a poner en acción con creación física ponemos una planta industrial o recogemos en nuestro jardín las flores las secamos hacemos miles de cosas ¿sí? concretando física o virtualmente acá hay que decir algo muy importante Teresa y es que en el mundo virtual ya hemos creado una nueva mente hay una mente global que nos tiene a todos involucrados y conectados maravilloso siempre y cuando la sepamos dirigir entonces concreción física es tener reuniones virtuales donde agradecemos y construimos espacios físicos físicos también mandalas de aromáticas en tu jardín o en tu balcón ¿sí? mandalas de aromáticas las aromáticas no le gusta estar sola el romero solo se aburre el romero necesita otros amigos para condimentar tus sopas la salvia el tomillo y los pones juntos y se ponen felices no sé qué tipo de comunicación tienen entre ellos no lo hemos estudiado todavía en la profundidad que requiere entonces después de implantar física o virtualmente nuestras comunidades nos vamos a cómo hacemos las cosas quién hace las cosas tú y cómo las hace sabiendo que es infinito porque todo va a sumar nueve uno más ocho nueve dos más siete nueve tres más seis nueve cinco más cuatro nueve porque el nueve es el gran cohesionador de la fuente y es el observador en nosotros entonces cómo hago las cosas con conciencia de impacto infinito y aprendizaje cósmico de impacto eterno para qué y para qué se produzca una transformación rítmica permanente sí pero César vos nos da una estructura del uno al nueve ahora se me ha llenado la cabeza de números bueno pero el siete es un número cualitativo como todos los demás entonces me permite una transformación rítmica permanente ¿por qué? y los siete colores las siete notas de una escala musical siete siguiente escala otra siete los colores del arco iris los centros de energía el arco iris ritmo la semana ritmo y acá el número seis para mí todo el mundo se tiene que enamorar del número seis porque seis es el regreso a las memorias que hay nuevas al origen tengo tengo un origen infinito nosotros hace eones que estamos dentro de la gran conciencia y el ser humano despierto consciente de sí es muy poderoso muy poderoso esto lo dijo Nelson Mandela cuando estuvo preso antes de ser presidente y dijo que el ser humano no sufre de escasez sufre de exceso de poder y la incapacidad de dirigirlo eso es otra historia acá nosotros ya podemos dirigir nuestro poder y el cuánto es muy importante es la mano el cinco que es doy mucho o doy poco a veces doy poco a veces doy mucho a veces quiero activarme y correr a veces quiero descansar reposar debajo de un árbol ¿sí? el cinco es el regulador del esfuerzo está cerquita del seis es el descanso la introspección lo femenino y del ritmo porque esta sociedad se ha ido totalmente para el lado del tres y del dos y hacen guerras porque como no estoy de acuerdo con el otro hay una guerra ¿no? uno, dos, dos, uno hasta que se involucran cuatro y entonces cuando se involucran cuatro en una guerra ya tiene otro otro tipo de problema porque se genera esto mismo en círculo de dolor también se puede usar para generar más dolor el mismo circuito de duplicación no hay nada inventado acá lo que determina la decisión es el punto cero ahora en este instante en tu equilibrio ¿qué decides? ¿ser una fuente de bondad o de dolor? no puedes decidir cualquiera de las dos cada una tiene su costo-beneficio en una el dolor sembrado se va a multiplicar y bueno vas a elegir vivir así por eternidades puede ser porque todo está grabado en el universo ahora puedo elegir el dolor compasivo que me vuelve humano y ya nada más que eso es una elección tengo una pregunta César sí en el punto en el punto cero que es donde converge todo y donde se da la torsión en ese ese punto cero en nuestro organismo humano ¿dónde estaría ubicado como como el como el hombre de Vitruvio ¿no? o sea sabiendo que todo tiene su fractal es así el número cero se encuentra en el plexo solar en el plexo solar sí porque si te fijas Teresa el corazón está en este en este rombo sí el cerebro está inmediatamente debajo del nueve vale los brazos son el uno y el ocho y las piernas son el cinco y el cuatro ¿sí? y acá tengo los siete chakras en línea el gran tema de la humanidad es la recuperación del poder interno recuperación del plexo solar no, no pero es que el poder yo le tengo el poder tu poder nuestro poder el poder de dirigir el poder de dirigir si tengo el poder primero recuperación del campo magnético del plexo solar porque ahí está el campo de batalla el crucetra de Krishna y Arjuna el Arjuna sufría y el sufrimiento estaba en el plexo su corazón de guerrero le decía que había otra cosa pero el plexo lo conectaba por compromiso de poca cuantía con memorias de impotencia de dolor o de lo que sea y ese homenaje que uno le hace al sufrimiento termina construyendo lo que llamamos una personalidad si ah no yo soy así y no voy a cambiar a mí el sufrimiento me mantiene vivo puede ser que conozcan a alguien así entonces o la queja que son todos modos de arrojar energía al mundo exterior la recuperación del poder interno plexo solar consenso entre nuestro cerebro nuestra visión la palabra el corazón que es el amalgamador de todo el plexo solar prestando estructura no dominante no lucho contra ti víctima victimario violencia de género todo eso el plexo solar fuera de equilibrio que después afecta nuestro centro vital dos chacra de la sexualidad de la energía vital o del dinero y la lucha que también llega hasta el territorio chakra 1 donde la lucha por el territorio puede ser que haya guerras en este momento en el mundo por territorios tal vez es por lo menos lo que más luchan es por la energía los recursos humanos que están dentro de esos lugares y para eso utilizan su poder destructivo o constructivo nosotros usamos el poder constructivo porque es más cómodo y el ser humano perezoso sabe que si hace las cosas bien le va mejor no hay como no cree en el pecado porque pecado es no dar en el blanco pecado es cuando uno se equivoca y dice ay corrijo nada más que eso es corrijo me vengo a mi diseño interno con quien hago acuerdos con que ritmo y esta coherencia nos permite Teresa hoy vamos a hacer una primicia mundial le vamos a decir a todos los que escuchen este video que agarren un una hojita un billete de dinero o lo que quieran y hagan su propia serie numérica entonces voy a empezar voy a hacer la mía en este momento uno si voy a poner autorresponsable nueve siete cinco y tres esa va a ser mi serie de hoy entonces hoy voy a hacer uno quien por qué con este ritmo y multiplicación o división fractal voy a generar nuevos unigüe nuevos acuerdos nuevos nuevas creaciones nuevas creaciones sí y anoche me inventé un ebook que está disponible que es el sistema humano electromagnético y el 20 de abril vamos a empezar con un curso Teresa está invitada un curso de recuperación del poder interior cómo vamos a hacer un curso para eso si ya todos lo tenemos bueno lo que vamos a hacer es menos va a ser leer las pérdidas de energía o escapes viciosos para recuperar nuestro universo virtuoso y vemos qué pasa son seis semanas en las que se producen algunos pequeños cambios autorresponsables el universo está hecho con números y funcionan bien ustedes saben que en todas las culturas que ha habido ahí y habrá los números van a ser de uno al nueve bueno podríamos te podría enviar esta laminita para que la pongas como un regalo para todos los que escuchen este video ¿te parece? para que salgan si quieren ¿no? claro hagan fotocopia hagan stickers y los peguen en los colectivos o en los trenes o en la botella de Coca-Cola y usamos claro claro que sí como hacía Masaru Emoto ¿no? o sea como tu agua ¿no? como las aguas yo pongo en mi botella de agua yo tengo palabras o sea que cuando entra entra agua allí claro se magnetiza se magnetiza esta agua después que le pusimos las palabras es agua pura de manantial ganó el premio a la mejor agua del mundo en la cata de Dubai pero ¿por qué ganó? porque le pusimos la información que la hace feliz al agua y los árabes que de agua saben tomaban el agua y decían esta es la mejor agua del mundo después para exportarla y mandarla un lío bárbaro porque los barcos y todo esto pero en Qatar Cataron que esta era la mejor agua del mundo estoy muy feliz estoy muy feliz de esta bueno de este aporte de este aporte tan maravilloso que que abre conciencias que no necesitas entenderlo no necesitas entenderlo porque se trata de 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 sumergirse de sumergirse en en la vivencia de de lo que significan en los números más allá de que son cifras ¿no? que nos que nos enseñaron con esos en esa simplicidad tan nos enseñaron los números de manera cuantitativa nosotros estamos reformulando el significado cualitativo de los números para dar otro ejemplo muy simple todos tenemos en el teléfono un tecladito un teclado ¿sí? muy simple y el teclado ese son estos numeritos que lo tienen todos ¿no? un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve ¿qué pasa? que estos números el uno cuatro y siete son masculinos no tienen ángulos en su forma masculinos los números dos cinco y ocho femeninos y los números tres y nueve magnéticos magníficos magnificentes entonces tengo el tau ¿no? y tengo uno dos tres seis nueve y seis quince seis siete ocho quince seis o sea que están dominados por el seis el tres y el nueve que son lo que Tesla decía domina tenía razón tenía razón cuando nosotros aprendemos el campo magnético tiene siempre razón pongámonos de acuerdo con el campo magnético y no con lo político fíjense que si sumo acá cinco y siete doce me da tres siete y ocho quince me da seis y acá me va a dar nueve tres seis nueve sumo esto tres por seis dieciocho nueve sumo esto todo me da nueve por eso mi hijo me decía cuando das una charla decí renuévense 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 porque si uno se va a vivir al nueve el nueve va a responder claro pero para vivir en el nueve tengo que conjugar el tres con el seis ¿sí? sexualidad sagrada geometría sagrada negocios éticos proyectos sustentables todo tiene que tener esta coherencia ¿y dónde estaba? en la tabla de multiplicar que cuando la aprendimos de memoria que algunos se la están olvidando ojo porque sin la tabla de multiplicar no pueden ingresar en el universo vorticial de las fuerzas antigravitatorias ¿eh? o sea que van a tener que aprender la tabla de multiplicar pero con alegría diferente con reducción digital es otra historia mira Teresa las cosas que hemos visto son prohibidas para mayores de 18 años porque los mayores de 18 años ¿esto para qué sirve? ¿y cómo se aplica? que era una de las cosas que hablamos previo a este encuentro si ustedes se encuentran voy a hacer una apuesta voy a regalar 100 euros a quien sea capaz de encontrar algo en el universo en que esto no funcione ahora si lo encuentran le van a llegar los 100 euros en criptomonedas ya vamos a ver de qué modo pero tienen que demostrar que pensar estupideces es útil por ejemplo tienen que demostrar tienen que demostrar que las adicciones son enaltecen al ser humano ¿sí? y que la mentira es útil el universo el universo es verdadero y simple lo conoces te conoces a ti mismo es lo mismo oráculo de Delf no lo conoces otros toman las decisiones por ti y de vuelta después de esta vida vas a volver y vas a decir qué campeón me dijeron una vez Teresa y César que con los números yo zafaba del círculo del Samskara de repetir la misma historia y no tuve la suficiente confianza para esperar que terminara el video y ponerme a hacer mis propios y ahí te mandan de vuelta y y bueno acá estoy otra vez esperando que mi vida madure y encontrarme otra vez con Teresa que me explique que el universo es biocéntrico y descentralizado si por eso sube el precio de Bitcoin porque Bitcoin es una moneda descentralizada hay otras que son mejores pero bueno por algún lugar se empieza ¿no? muy bien estamos llegando al final César de nuestro de nuestro primer encuentro y digo primero porque estoy segura que vamos a tener muchos más con mucho gusto entonces agradecerte tu tu verbo porque no solo es hermoso sino que transmite muchas ganas de seguir que eso es lo que interesa de 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 enredarnos en esta conectividad sagrada que es la vida en realidad entonces muchas gracias César ahora voy a desconectar pero tú no te vayas todavía entonces muchas gracias comunidad por estar aquí estoy deseosa de que os haya inspirado para para seguir profundizando en el principio biocéntrico en qué es la vida y cómo se manifiesta en mí en cada cosa que ocurre desde esta desde esta desde este grafismo tan hermoso que es la vida la belleza entonces muchas gracias y como siempre amor y servicio tan hermoso tan hermoso tan hermoso tan hermoso